En Ibermática entendemos que la movilidad es la tecnología que más está transformando tanto a la sociedad como la relación de las empresas con sus clientes. Por ello, disponer de una adecuada estrategia móvil puede permitir a nuestros clientes utilizar la movilidad como una herramienta para impulsar el crecimiento empresarial y disponer de una ventaja competitiva. Desde Ibermática, como aliado tecnológico ofrecemos nuestras capacidades y experiencia para integrar con éxito la movilidad en la estrategia de negocio de nuestros clientes. Nuestra propuesta cubre todo el ciclo de vida de la movilidad, desde los dispositivos, el desarrollo de las aplicaciones, las pruebas de calidad y seguridad y la gestión completa de su movilidad empresarial. Nuestro objetivo final es ayudar a la mejora y a la transformación de las organizaciones desde la movilidad. Música Gracias.